Supuesto amante de Valentina Tres Palacios habló por primera vez luego de que la amiga DJ revelara que ella tenía otra relación. El caso de Valentina Tres Palacios sigue dando de que hablar en las redes sociales. Entre las últimas revelaciones se han hecho, por ejemplo, que Silvana Núñez, amiga de la DJ de 21 años, deba conocer que la mujer, aparte de tener un noviazgo con Paulos, también tenía otra pareja. Esa persona ha sido identificada como Santiago Luna y según él le contó un medio de comunicación nacional, ya llevaban alrededor de un año manteniendo una morido. Yo la conozco hace muchos años, hace alrededor de un año y tres meses y salimos desde alrededor de enero del año anterior a la fecha, dijo la supuesta pareja de Tres Palacios. Este sujeto además relata que cuando fue la última vez que habló con la DJ, allí le llamó la atención que la mujer le habría contado, mudaría al norte de Bogotá y cuando él le ofreció ayuda a Valentina le aseguró que haría la mudanza en compañía de un amigo que se cree que se refería a John Paulos. El viernes que estamos a 20 de enero ella me dice que va a ir por su trasteo, que le va a dejar toda su mamá y que solo va a ir con sus bolsas. Yo me ofrezco para acompañarla, pero ella me dice que no la acompañe, que no es necesario que un amigo la va a recoger en el carro. Se espera que el testimonio de Santiago Luna sea presentado en la audiencia de John Paulos, el estadounidense que he señalado como principal sospechoso de lo que le pasó a Valentina. ¡Gracias!